Ay, como no tengo jardín no puedo hacer nunca un proyecto bueno con plantas y con agua y algo distinto porque no tengo espacio. ¡Basta! Te gusta como actúo, ¿eh? Hoy es el día en el que te traigo una alternativa para que tengas el espacio que tengas, hagas algo espectacular. Mira el vídeo. ¿Qué tal estás? Yo con menos pelo. Pero no me termina de convencer, yo soy de melena, o sea que yo creo que de aquí ya me voy a dejar crecer el pelo. Pero como eso te da igual, te voy a hablar del vídeo en sí, en el que estamos hoy. Y es que tú ya sabes que yo monté un estanque. Muy bien. Pero claro, para eso hace falta tener un jardín. Pues no. También se puede tener en terraza y hay un concepto muy bonito y es el estanque en maceta. Es que os va a encantar. Yo tengo el portátil aquí en mis piernas, o sea que voy a ir comentando a la vez que veo con vosotros cada elemento que hace falta. Y el primer elemento es esta maceta que engaña en la cámara, pero en realidad son 60 centímetros de ancho y casi 50 de largo. Y como cualquier maceta que deberá tener agujeros de drenaje, la sellé con silicona de baño. El de esta transparente, tanto por fuera como por dentro, como os enseño aquí, y ya no se va nada de agua. Entonces la coloqué en un platito y la puse en su sitio, importante, ahora veréis por qué. Y la llené con agua simplemente para demostrar que nada, con 24 horas de secado de la silicona, más o menos, se hace calor, se hace buen tiempo. Mirad, no deja nada de agua, no se cae nada en el platito. Además, una de las opciones que tenéis en este proyecto, al final lo veréis, es meter peces. Podéis meter un par de pececitos de estos de estanque y van a ser beneficiosos, sobre todo si vivís en Latinoamérica, porque los peces cumplen una función, no solo estética, sino que además se comen las larvas de mosquito, que los mosquitos dejan sus larvas en el agua. No siempre, no tengáis miedo, no se os va a llenar la casa de mosquitos. Pero en cualquier caso, los peces lo que hacen es comérsela, con lo cual cumplen una función también, para que podamos tener este proyecto totalmente sano al 100%. Entonces, para que no se vea ese suelo de plástico, yo le puse tierra para que los peces estén un poquito más cómodos. Y ahora la parte que nos interesa, ya que estamos en un canal de plantas, es hablar de plantas. Evidentemente tienen que ser acuáticas, si no, no podrían ser porque van a estar en contacto con el agua. Y desde que me inicié con el tema de los estanques y tal, he ido descubriendo plantas muy chulas, como estas que os enseño aquí, por ejemplo. Y lo que os señalo aquí con el dedo son los niveles de profundidad. Normalmente las plantas acuáticas tienen, cuando montamos un estanque, tienen distintos niveles. El superficial, que si aquí está el agua, hay como una orilla pequeña, digamos. Hay plantas que crecen a poco nivel de profundidad. Este sería el nivel 1. Luego, si bajamos un poco más, el nivel 2. Y luego nivel 3 o nivel 4, que ya es súper profundo. Ahí es donde se suelen plantar nenúfares. Pero como veis aquí, las plantas que yo tengo en el dibujito, aparece en el gráfico, son de nivel 1 o nivel 2 de profundidad. Este, por ejemplo, que es un mini junco, que es súper chulo. Mirad en la etiqueta, aparece en el nivel 2 o 3. Es decir, puede estar medio sumergidillo. No del todo, pero bueno, puede estar porque crece muy alto luego. Y mirad qué chulo esto, que es lo que sueltan los juncos. Que aquí está, la compré ya, con esto que sobresale ahí, que es como su flor. Luego mirad esta plantita también, qué chula, que son así como espirales. Le va a dar un aspecto como muy distinto, muy loco. Esto que os enseño aquí es la cala, una de las calas que enseñé en el último vídeo. Quedaos bien con el aspecto que tiene en esta parte del vídeo. Y quedadnos hasta el final para ver cómo está ahora mismo. No pasa ni un mes desde que la planteé. Pero, ¿cómo las vamos a sostener? Mirad, esto que os enseño aquí son coladores. Esto lo compra en un chino y son coladores para pasta o para cocinar, yo que sé. Vamos a llenar una primera parte de arena y de grava volcánica. Que va a ser lo que va a hacer que toda la tierra que pongamos dentro, el sustrato. Que va a ser como el sustrato que utilizamos en el resto de plantas. Pues que no se salga, porque si se sale va a manchar el agua, la va a poner muy marrón. Entonces, creamos una primera barrera de grava volcánica y de arena. Y en ese huequito metemos tierra. Entonces, aquí primero estoy colocando la cala. Después le coloqué los junquitos estos que en la maceta que viene o que os he enseñado, lo dividís así en dos, un poco a la bestia. Pero dividís la maceta que habéis comprado en dos y ya tenéis un montón de plantas. Podríais ir dividiéndola una a una, pero yo lo he dejado como en dos bloques. Y por último, esta colgante así que tiene mucho verde, mucha hoja, que le va a dar un toque muy natural. Y bueno, pues aquí estaría la primera composición creada. Y en esta segunda, repito lo mismo, lo que pasa es que como no dividí esa planta verde, la que cuelga, la última que he puesto, pues va a tener cala, junco y las espirales, estas que salen así. El agua se estanca, así se queda quieta. Entonces, lo suyo es que esté moviéndose constantemente. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Con un motorcillo, un motor de estos que se pone normalmente en los estanques de peces y que hace que el agua vaya circulando para que se oxigene. Este mini ecosistema que hemos montado, para que sea sano, tiene que tener agua circulando, raíces de plantas que purifiquen el agua, por así decirlo, y los pececitos que también van a contribuir a crear ese equilibrio entre todo. Entonces, bueno, mirad, tengo esta maceta, esto sí que es una maceta normal, y aquí es donde voy a meter estas esponjas que veis aquí, que son cualquiera que podáis comprar en un supermercado, porque esto lo que va a hacer es acumular todos los residuos de la suciedad del agua. Entonces, es como un filtro que sirve para que el motor no coja toda esa porquería y para que el agua esté más limpia. Entonces, ponéis un par de esponjas o estropajos o lo que queráis, no hay problema. Y esto es grava volcánica, que bueno, también sirve como filtro, como es muy porosa, como siempre os explico, esto también nos sirve como de filtro, para que toda la suciedad se quede en esos huequitos dentro de cada piedra. Y aquí veis la bomba, mirad la bomba, es diminuta, o sea, cabe en la palma de mi mano. Y lo que le he puesto es esta manguerita verde, que es por la que va a salir el agua, para yo dirigirla hacia donde quiero. Y nada, esto lo cubro con más grava para que sea pesado y no se suba la bomba, no se salga la bomba de la maceta, y ya estaría. Ese es todo el misterio de la bomba de agua. Y bueno, ya lo que queda es llenar la maceta de agua, como veis aquí todavía está muy turbia, porque como había arena debajo, al llenarla con el agua se remueve todo ese polvo y se queda polvo en suspensión en el agua. Entonces hay que dejar 15 días, incluso un poquito más, a que ese polvo vaya bajando y el agua en 15 días o un mes estará prácticamente transparente. Ahora vais a ver lo que he utilizado yo de soporte para colocar todo esto. Yo puse este primer tablón de madera, el largo, que está dividiendo la maceta en dos, que es de una madera típica que te sobra de un armario o yo qué sé de qué, que la encontré por ahí, y los otros dos listones de madera, lo mismo. Entonces creé esto, dividí la maceta en dos y puse la maceta de plantas en cada hueco que ha quedado. Si lo veis, si os fijáis, no tiene nada de fijación, no está pegado con pegamento, es las maderas haciendo presión unas sobre otras que se quedan quietas. Entonces aquí tenéis la primera maceta y aquí tenéis la segunda. O sea, en realidad, proyecto casi terminado. Ahora ya es darle un punto estético, ¿vale? Pero para esto era para lo que servían las solapas, los bordes esos que os decía de las macetas, de los coladores, porque así se van a apoyar y se van a sostener mejor. Si no, tendréis que inventaros algo. Hay muchas opciones. Pero bueno, ya que hemos montado la estructura básica, vamos a ponerle un poquito bonito, ¿no? Vamos a hacer algo distinto, mirad. Yo sé que esto es muy típico, que esto ya está muy visto, lo del Buda, lo de tal, pero es que a mí me encanta, es que me encanta la figura del Buda. Yo la coloco ahí, por eso tenía esos dos listones de madera extra para poder sentar al Buda ahí y que esté a gustito. Y para disimular un poco esas maderas y darle un aspecto menos artificial, menos planificado, le empecé a colocar piedras de estas que son pizarra, láminas de estas de pizarra que se suelen utilizar para hacer tejados. Pues yo puse esto, pero podéis poner piedras de cualquier tipo o corteza de pino o maderas o lo que os guste, que disimule un poco y le dé un aspecto distinto. Y aquí, como veis, estoy metiendo el motor, que lo he puesto debajo de toda la planta y de toda la estructura esta que he montado para que se vea menos en el momento en el que el agua se aclare. Y bueno, como veis, aquí lo que hago es, de los dos huequitos que han quedado entre la estructura, por un lado saco la manguera y por otro lado saco el cable para la luz. Encima de esto ahora es cuando voy a volver a colocar la figura esta del Buda, que insisto, podéis poner lo que os dé la gana, pero para que camufle la madera y camufle la manguera. Pero bueno, veis que hace una cascadita y ahí pongo esa piedra para que tape la manguera y ya está totalmente disimulado. Ahora es seguir colocando piedras y tal, que ahora os enseño el resultado final, todavía no es este, pero como veis, he hecho así un manojo de plantas acuáticas flotantes. Es importante esa cascada de agua, que es la que va a oxigenar el agua para que no se estanque, y ya es ir añadiendo monerías, ya es ir poniendo lo que queráis. Y yo no es que haya añadido una o dos. ¿Queréis ver el resultado final? ¿Queréis ver lo que toda la gente se queda alucinando cuando lo ve, cuando ven a casa? Este es el resultado final y ahora lo vamos comentando del estanque en maceta casero mío ya. ¿Qué? ¿Te gusta o no? ¿Le he añadido cositas o no? Como veis, yo le he colocado plantas por todos lados, por encima, por debajo, por detrás, colgando, yo que sé, un poco de todo. Vamos a hacer un repaso más lento de todo lo que he ido poniendo. Y lo primero, mirad la cala, o sea, ha sacado flor de verdad en menos de un mes, o sea, que la habéis visto en el estado en el que estaba, que yo no me lo invento. Y aquí, bueno, tenéis estas plantitas que son las verdes que ya han crecido un montón. Como veis, la manguera está camuflada, ahí está este tan tranquilo ahí a gusto. Y por detrás, pues he colocado arces, que ya os hice un vídeo, mira, aquí tengo otro y este otro, que tengo tres distintos y ese de la derecha es otro. Y por detrás, mirad, he hecho el truco de poner maceta encima de maceta o maceta encima de ladrillos para darle alturas distintas. Y por debajo, pues un poco lo que he ido encontrando de plantas que me gustasen, ¿vale? A la izquierda tenéis el cipres limón, que también os hice un cuidado, un vídeo sobre sus cuidados. Que arriba aquí tenéis a la derecha los pendientes de la reina, que es una planta de la que hablaré en breves. Alguna aromática también tenéis y el árbol alto es un peral, el de la izquierda, y el de en medio, el que está justo en la esquina, es un haya. Preciosa, siempre quise tener un haya. Y ya la última sorpresa, y con esto me despido, y os agradezco muchísimo que estéis ahí. Os voy a dejar con una toma del estanque casero en maceta, pero de noche. Que de noche ya, aquí sí que podéis montar, o sea, os lo enseño, a ver qué os parece. O sea que nada, muchísimas gracias por estar ahí y disfruta esta última parte. ¡Gracias! ¡Gracias!